y esto me encaja un poco más aquí todos me lees todo en gates y bueno bastante ap como dice porque los dos solo líneas están basados en daño mágico que la poppista entra entra fácil pero esta pop es jungla si es pop y jungla la karma como counter de ramble que soy así lo conocíamos y es verdad que existe también te digo que el draft de giants o sea que le va a faltar daño pero puede para pegar el tema es así pues parece que va a ser el pin para yujan y yo diría que el top es la karma pero no estoy del todo seguro no no están listos como como hace ver bueno veremos si la mufa se hace real si la guasoneada sucede y pasa como en el día de ayer quién sabe no aguasones a lo mejor puede darle la vuelta a esto pero tienen que hacerlo ya no hay más oportunidades espérate porque creo que el level 1 va a ser una aliada tiger que está muy tocado se le lanzan encima puede sobrevivir ha tenido que flashear cuidado que va a ir juan juanito 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 que va a sacar la primera pero va a acabar muriendo están golpeando con la jinx los cohetes una barbaridad flashe hacia adelante chico pega el panchazo si me pichas en la ronda me apunto pues la han invitado a la muerte van a ser dos kills para jay en exprite primera sangre de dominos y otra más es verdad que ha muerto yujan pero es que este level 1 es una locura una barbaridad esto es una aliada monumental no la que la que ha tenido aquí el equipo de el equipo de guasones se ponen las botas que raro de chico bastante raro vamos a ver aquí la repetición porque claro o sea han pillado a tiger desposicionado por el otro lado de la pared le obligan a flashearse le meten una busteada se queda con el prender se gira y intenta meter un puñetazo para hacer saltar el escudo no es suficiente juan acaba con acaba llevados una kill al menos para guasones no entiendo que ha hecho chico te lo juro en la zona de la jungla partida complicada para guasones bueno empiezan por detrás pero tampoco es lapidario de hecho fíjate que tiger parece querer buscar algo aquí en el carro inferior vamos a ver si llega porque está dando la vuelta y va a buscar el ganqueo son nivel 2 en la boldly de giant exprite y aunque mantienen los hechifos de invocador llega la q debía impactar eso sí aguanta mucho seaf y bebé no han tenido que gastar nada los de ya sangre muy fría de sea así de la zona superior del mapa en el momento en el que se muestra es que parece bastante sencillo para el jungla coreano a pesar de todo feisty aprovecha la prio de la calle central y va a rotar y oliéndose a un imbe también este noca que es que es bastante bueno impacta el puñetazo sobre el middainer coreano y el panzazo de la bueno chico que se cobra la kill sobre el middainer enemigo y se hace que puede terminar muriendo a edito que resetea ojo con los autoataques ojo con esta yings también bastante bastante bueno tiene destello pero al final se lo va a guardar se acaba de meterse con una triple que le trepete y espalda que no estoy entiendo nada superlíga equipo que sólo tienes una letra hombre no creo que el tricote fuese una letra pero es que es raro no porque estoy pensando en algún equipo que tengo una letra como nombre rollo jota team pero claro el tricote es jota o jota team había un equipo que tenía un tricote que era sólo una letra pero tres veces que se llame pero que fuese el equipo por ahí que era gaming gaming es cierto estoy en el mapa lo que estaba en problemas chico que no lo ha matado ha aparecido yohan ha aparecido su colega para impedir que el uso pueda acabar con la vida del coreano lo estaba viendo en el mapa he dicho que raro está el gragas ahí pegándose con dos no lo están enfocando vale ahí está ocurriendo bueno en el momento vamos a entrar a minuto 9 de partida con el marcador de oro prácticamente igualado es para cómo ha empezado la partida es una muy buena noticia para guasones que buscaban a la acción en la calle central sobre feisty pero no van a encontrar nada antonio también haciendo lo propio en la calle superior amenaza es poder le busca con el mantra q no lo va a impresiones absoluta en la toplay en favor de karma que está casi mil de oro por delante bueno es que fíjate lo que está haciendo sacando placas sacando farmeo pusheando todo el rato evidentemente la prioridad de los junglas no parece estar por la zona superior es tu mamá engancha antonio a hacer lo que lo que le apetezca y al final estamos hablando de que estaría y fíjate ahí lo comentábamos el mono con los kevins y es puder que quiere molestarle música y documental busca y antex pride al menos el cuarto que no tiene no tiene equilibrador así que pelear en esta zona puede ser complicado que cuidado con seas porque llega farfetch le va a meter el no pero no van a ser los más que a juegos los que paren en el support turco se va a hacer uno más bueno al panzato ahora pero dicho el barrilazo de chico pero en medio todo el mundo está es puder que estaba totalmente perdido ha pillado tiger también sigue girando el bonito pero finalmente tiger se va a salvar gracias al destello se habían llevado pueden llevarse el segundo y si se que entra si se que remata cuidado con guasones que puede dar la vuelta sigue golpeando antonio le pone la correa si se que no lo va a acabar matando intenta pokear feisty siguen intentando tener la zona de los chicos de ya ya pero parece que guasones no se quiere rendir tejer muy tocado farfetch va a fecha quedar que cum que mantra que todo acaba de meter a antonio farfetch que va a escapar y antonio de guardaespaldas que no deja pasar a nadie ya ya se va a hacer los seis kevin y chico quiere acabar con feisty no quiere que se escape chicos no va a poder escapar feisty le da un besito va a llegar sea no se lo puede comer porque es nivel 5 va a acabar sonriendo chico pero qué bueno es farfetch pelea rarísima por parte de guasones y ahora antonio quiere ir a por sysifec que quiere y se condena pero antonio tiene flash tiene todo lo va a matar va a acabar con su vida el peluquillas sat down seis kevin's team fight y ventaja para yayan es fray lo más llamativo para mí es que por detrás son seis kevin's un dragón ya está el segundo de la partida y podría pelear los guasones lo que lo hagan bueno parece que sí que van a querer medir porque están por la zona antonio tiene teleportar es puder también con lo cual los topeños que pueden verse también implicados y es que al final un dragón infernal mola sean tres o sea uno solo tenemos tele por por parte de antonio responde ahora sí es puder con el suyo propio a ambos teleportamos a sus lados de la jungla mientras el resto de ya en expat pone los ojos en este dragón infernal mantiene feisty compañía aguasones lejos del objetivo neutral lo aseguran lo aplastan y la mitad del camino de hecho ojo aquí farfetch con la definición hay la ulti por parte de gragas es bastante mala vez que le ha metido feisty spuders que tiene que acabar flasheando cuidado con tiger va a tener que escapar sigue el monito persiguiéndole pero xico que quiere reingabear o no parece que el panzazo al aire pero sí con no da una va a acabar muriendo llevan son dos kills para el mechero que se los ha llevado si se la lleva que es esta partida antonio que va a acabar rematando la vida de gragas es un 2 por 2 pero no tiene nada de sentido oye la baiteada que le ha pegado xico y por suerte yuhan sí que mete un muy buen ciclón que puede seguir feisty con el encanto ahora sí cafado tiger hasta el puño para pasar el muro le van a perseguir feisty que llega con el tp pero no tiene definitiva disponible tiene que impactar el charm este sí que da farfetch que llega al apoyo le mete el escudo le quiere curar otro puñetazo para resguardarse la torreta llega chico hall panfazo hall barril hace bastante daño chico el tonel explosivo al aire derrochando ferbefa chico destello de tiger para esquivar el mantracú tanqueando la torreta feisty muy tocado yuhan ojo con el mechero de spudel a eti no fa un golpe pero pega antonio el mantracú uno por uno mientras tanto otro mantacú del peluquillas se come el char chico que ha fallado el panfazo el lock up que no ha llegado muy tocado el portugués feisty que quiere entrar destello de chico y el orbe del engaño le roza pero no llega a acabar con el mid laner de guasones mientras tanto yuhan que los ignora a todos se va a fer el heraldo no ha caído la torre de todo que hubiera sido la primera de la partida y latín y diría que es favorable a yaya pero de nuevo pelea muy extraña no entiendo nada no entiendo nada espérate que hay un poquito más que viene con el equilibrador yuhan que asegura el heraldo de la grieta buscando farf en la iniciación y al final acaba muriéndose a pero no ha podido utilizar los tigers que sale hacia adelante con el puñetazo yuhan que quema ese ciclón de que se la tanquea el jungla con el pechito y acaba muriendo no entiendo absolutamente nada de esta partida me voy a dejar llevar kaisa va 5-1 no tiene ningún sentido en nada kaisa va fedeadísima esto es barro total es barro total hemos dicho si guasones quiere ganar va a ser lo emocional va a ser remontada cuidado con antonio le quieren dividear 4 personas a por él va a intentar aguantar en las 5 porque también tenía el instinto asesino shutdown que se acaba llevando y es verdad que lleva 7 asistencias o sea no estará muy acertado pero está en todas se está metiendo en todas las peleas no rechaza ni una feisty tampoco yuhan y cuidado con el chico que quiere buscar el engaix es muy bueno el barrilazo si es que tiene que quedar flasheando llega por el lateral también feisty el ciclón del monito que va a echar a todo el mundo y feisty que quiere seguir buscando el beso lo ha acabado fallando golpeaba con esos impulsos pero no va a matar a nadie no se ha atrevido feisty a gastar el charm de primeras y ha dicho voy a esperar para asegurarlo para asegurarlo lo he querido asegurar tanto que lo ha vuelto a fallar noa me empieza a dar la sensación de que feisty está teniendo un problema con esto y se está frustrando el mismo guasones el amor que les está lanzando el millilio coreano dicen no estoy listo para una relación no quiero que me prometas cosas que luego no vas a cumplir y esquivan esa esquizo le están golpeando hombre no quieren miedo al compromiso y no quieren comerse el combo de Ari tampoco a pesar de todo fíjate que ya ha aparecido el dragón de nube y ahí en expa y está forzando a guasones fuera de la zona del río a base de ese poquillo también por parte de Antonio pero van a seguir teniendo el problema con este Sisypik en el pit de Kaisa no hay forma de pararla ¿no? de forma automática otro corazón que se va al aire otro corazón que fuerza igualmente a guasones ha separado un poco pero Farce se ha quedado tremendamente low de verdad que está siendo una barbaridad lo de feisty sería muy distinta la partida no sé por esto eso sí Antonio estaba bastante más afectado con el mantra Q ojo el tonel explosivo porque no ha sido el mejor del mundo el dragón que debería de ser para Giant Xpray a pesar de todo es el tercer dragón elemental ya para los gigantes están a uno del alma hay que meter el freno ¿no? hay que pararse y pensar lo que estás haciendo hay que parar ¿no? lo dijo un sabio hay que parar pues sí costellan dos ítems y le queda nada ¿eh? para cobrar esa vara de las edades o sea que está en buen punto el Gragas como digo guasones va a tener otra oportunidad para pelear están de hecho ligeramente por delante de oro pero no están más plantados ni mucho menos en la partida de hecho Farfetch quiere iniciar van a buscar directamente a Seaf no tiene destello el super de Jeyer debería estar sentenciado y la kill ¿para quién sino? para Sifife que se lleva a todas quiere guasones pelear ahora por el varón Nashor de momento van a limpiar la visión y se van a adentrar en la jungla enemiga me parece osado de empezar el Nashor al minuto 21 cuando empezó la season pusieron ultimátum claro no estoy yo loca digo yo he leído ultimátum en algún momento pero es como el final ¿de qué? claro ¿el final de qué? porque de la Wild no es de la Wild no es interferir de momento hay más hueco para comprar más cosas ahora puede ser el final de la partida Giants aquí que va a querer pelear el Dragon busca la agafada sobre Chico llega el loca por parte de Joan Feig así que se mete a Mene así no puede fallar el encanto le mete un besito al gordete Chico lo quiere rematar pero aguanta aguanta a Gragas Sififec en la backlink en solo contra dos ha reventado a Etinov destello para repoticionarse a Joan lo quiere matar también y es una triple para Sififec que acaba ferrando con cuatro Feisty es el único superviviente de la masacre del tirador polaco que ha limpiado a Jadon Texpride prácticamente en solitario va a ir guasones Sal Nashor espectacular Sififec mientras todo el mundo se centraba en Chico él ha entrado por detrás y ha ganado la pelea por aguasones que miedo había alguien en el chat diciendo no, no, no ha dicho perdón marido chavales evidentemente no es la muy más ortodoxa pero decíamos que había sobre dos y ese daño mágico ya ha ido full DPS crítico tradicional y bueno esto es lo que tiene entra directamente a la backlink y es una asesina en serie cuadra kill ojo con esto con la cazada Feisty entra definitivamente buscando sacar el dragón que estaba asegurando el equipo de Jaya NXP de alguna forma se hace totalmente aislado bien Antonio también ojo con esto dos contra tres son el explosivo por parte de Chico hace saltar Antonio por los aires intenta ganar tiempo y es que está totalmente cazado está llegando la Jings ahora le toca él dice cuidado con Farfax no puede acabar va a sobrevivir se hace de la fúder si no zaseas vaya liada va a acabar sobreviviendo por un pelo de Manute el bueno de Farfax no entiendo nada muchísimo daño cuatro mil trescientos de oro de diferencia entre decarris es una barbaridad una cosa te voy a decir ¿qué le pasa a Jaya en Xprime? con el dos a cero sí o sea no les mola de hecho van a ir a Antonio se ven comprensión ojo con esto el colapso es una barbaridad no toca el suelo prácticamente Antonio es la decimotertera para Sissip todo el mundo aquí alrededor de la torre de tierras de la calle superior Feisty que de nuevo buscaba algún besito canalla le queda una carga de la definitiva pero defender esto tiene pinta de ser complicado es muy complicado contra el buff de Brown Nashor intenta limpiar va a llegar un buen panzazo por parte de Sico pero es la copia están pegándole al mono que no era va a llegar la redención intentan pokear con el cohete de la Jinx que mete un golazo a Etty nos limpia la oleada y al menos esta partida está encontrando buenas satisfacciones solo ha muerto dos veces en esa jugada el Drake se quedaba literalmente a 10 de vida y le pegaba un auto Jinx que no salía crítico y sobrevivía si no hubiera muerto también en esa jugada y es que Jinx todavía va a tardar en pegar no tiene el tercer objeto no no lo tiene es que no hace nada de daño es que no hace nada de daño es que no hace nada de daño es que apretamos bien durante cuándo 10 minutos más probablemente y mira que venía de jugar buenas partidas en esta serie un beso ha dado uno bueno Sico es AP pero también es tanque claro es que él está dando todos los charlas a Gragas bueno podría llegar otro Sico que estaba tanqueando Torre que se mete a Meli de nuevo llega el encanto Farfes le quiere proteger o con lo que es bueno doble por parte de Juhan pero aguanta Sico gracias al marfilete de la buscadora en problemas ahora Juhan que está perdiendo mucha vida si FIFA quiere acabar con él llega finalmente el dash de Juhan para escapar pero la jugada le sale bien aguasones han echado a Jés de la zona y eso que era una cazada tremenda sobre Sico era una barbaridad si da los charms si da los que tiene que dar sobre todo si da los que tiene que dar porque seguir dando en Gragas o en B no sé yo si es el mejor objetivo se ha comido el muro Juhan lo van a reventar vaya error aquí del jungla coreano llegaba la ultimate de B ha querido pasar la copia con perdón el muro con la copia y se ha muerto sin gastar ultimate lo han reventado pega una barbaridad y ha explotado va a caer la torre de tier 2 de la calle central Guasones cerca de forzar el cuarto mapa al igual que ayer cuando daño ¿no? debería poder hacer daño pero es que da igual o sea si Kai se le entra le tira una Q y se la tanquea y se la tanquea va a desaparecer esa es la gran diferencia y sobre todo también el hecho de que la partida ya es minuto 32 mucho más no creo que se vaya a largar no, no tiene pinto vamos a ver aquí porque se gira Zyger directamente sobre Feisty que ha fallado de nuevo el corazón inician en tanques quieren ir a por Seaf es perfecta la premura de Rakam Farfetch que de nuevo Festragos quiere entrar también Kaisa acaba con la vida de Juhan consigue sumar la primera solo quedan Antonio Seaf y a Etinov 3 contra 5 el estello ofensivo del polaco Sifife que quiere un poco más es bueno el lockup de Seaf para proteger a su tirador pero él acaba cayendo y ahora es un 2 para 5 con Antonio muy tocado le sigue Chico quiere acabar con él llega el puño de B Tiger que remata a Etinov y solo queda el Peluquillas que va a intentar escapar pero la partida se va a terminar aquí presiona por medio Guasones mientras Tiger impide que Antonio se pueda marchar a defender y aunque no gane este 1 para 1 con ganar tiempo es suficiente para él consigue ganar al menos un mapa Guasones no vamos a tener un 3 a 0 parecía ayer que se lo iba a llevar Jaias por la vía rápida y acabó siendo en el quinto mapa hoy más de lo mismo Guasones que nos va a llevar al cuarto mapa si remonta esto Guasones puede ser la mayor guasoneada de la historia la mayor guasoneada nunca vista y es que han empezado 0 a 2 van a poner el 2 a 1 Sisyfek ha ido volando y Guasones que si quiere seguir soñando están bañándose un poco todavía pero va a ser victoria para Guasones